Actores que han ido a prisión a pesar del dinero y la fama. Si quieres conocerlos, suscríbete ahora mismo al canal y sí, sin más preámbulos, que empiece el espectáculo. Robert Downey Jr. Hollywood no es ajeno a las historias de redención, pero pocas son tan convincentes como la de Robert Downey Jr. Nacido el 4 de abril de 1965, Downey empezó su carrera de actor muy joven. Mostró un inmenso talento desde el principio, ganándose elogios por sus papeles en películas como Chaplin, por la que recibió una nominación a Lascar. Sin embargo, la prometedora carrera de Downey dio un giro oscuro al caer en la adicción a las drogas. La experimentación del actor con las drogas se intensificó con el tiempo, lo que le llevó a una serie de problemas legales. La primera detención de Downey se produjo en 1996, cuando le pararon por exceso de velocidad y las autoridades encontraron heroína, cocaína y un arma de fuego en su vehículo. Ese mismo año, lo volvieron a detener tras encontrarlo desmayado en casa de un vecino. Downey pasó casi un año en el Centro de Tratamiento de Abuso de Sustancias de California y en la prisión estatal de Corcoran, California, de 1999 a 2000. Su estancia en prisión estuvo salpicada de episodios de autorreflexión, que más tarde describió como un punto de inflexión en su vida. Tras su puesta en libertad, Downey se enfrentó a importantes retos para reconstruir su carrera. Su papel como Tony Stark en Iron Man en 2008 marcó la verdadera resurrección de su carrera. Las películas del universo cinematográfico nuevo fueron un fenómeno mundial, y la interpretación de Downey fue muy elogiada, lo que significó su exitoso regreso a Bollywood. Lindsay Lohan Esta actriz, nacida el 2 de julio de 1986, alcanzó la fama muy joven como actriz y cantante. Obtuvo reconocimiento por primera vez a finales de los 90, cuando protagonizó la película de Disney The Parent Trap, que marcó el inicio de una exitosa carrera como actriz. La actuación de Lohan en Mean Girls en 2004 la convirtió en un nombre muy conocido. Sin embargo, junto con su creciente fama aumentó el escrutinio público. Su vida personal se convirtió en objeto constante de atención mediática, y en 2007 empezó a tener problemas legales. Su primera detención se produjo en mayo de ese año por conducir bajo los efectos del alcohol y posesión de cocaína. Solo dos meses después, fue detenida de nuevo por cargos similares. Estas detenciones dieron lugar a una serie de breves estancias en la cárcel y programas de rehabilitación obligatorios. En los años siguientes, los problemas legales de Lohan continuaron, en gran parte derivados de violaciones de la libertad condicional y otros incidentes. La condena de cárcel más larga de Lohan se produjo en 2010, cuando violó las condiciones de su libertad condicional y fue condenada a 90 días de cárcel. Tras su puesta en libertad, siguió luchando contra la adicción y los problemas legales. A pesar de sus luchas personales, Lohan ha intentado volver varias veces a lo largo de los años, y sigue estando en el punto de mira de la opinión pública. Winona Ryder Esta legendaria actriz, nacida de Bonona Loa Howe Wetzel 29 de octubre de 1971, es conocida por sus papeles en películas como Eduardo Manostijeras, Beetlejuice y Mujercitas. Sin embargo, en 2001, Ryder se vio inmersa en un asunto legal de gran repercusión que hizo descarrilar temporalmente su carrera. En diciembre de 2001, Ryder fue detenida por robar mercancía por valor de más de 5 mil dólares en Saks Fifth Avenue de Beverly Hills. El incidente fue un gran escándalo, con una amplia cobertura mediática que ensombreció su carrera. En noviembre de 2002, Ryder fue condenada por un delito grave de hurto y vandalismo, pero absuelta de un delito grave de robo. En diciembre de 2002, Ryder fue condenada a tres años de libertad condicional, 480 horas de servicios a la comunidad y a pagar multas e indemnizaciones a la tienda. Se retiró de los focos durante varios años. Poco a poco, Ryder volvió a actuar, asumiendo pequeños papeles, antes de reaparecer plenamente en 2016 con la exitosa serie de Netflix Stranger Things. El caso de Ryder es un claro ejemplo de cómo incluso las figuras de éxito de Hollywood pueden encontrarse en el lado equivocado de la ley, y de las consecuencias a las que pueden enfrentarse tanto legal como profesionalmente. Lori Loughlin Nacida el 28 de julio de 1964, Lori Loughlin es una actriz conocida por su papel de tía Becky en la popular serie de televisión Full House. Su saludable imagen en pantalla sufrió un duro golpe en 2019, cuando se vio implicada en un escándalo generalizado de admisiones universitarias que sacudió Estados Unidos. Loughlin y su marido, el diseñador de moda Massimo Giannulli, fueron acusados de pagar medio millón de dólares a una organización benéfica falsa para facilitar la admisión de sus dos hijas en la Universidad del Sur de California como reclutas del equipo de tripulación, a pesar de que ninguna de ellas practicaba ese deporte. En mayo de 2020, tras más de un año manteniendo su inocencia, Loughlin y Giannulli se declararon culpables de los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y postal. Loughlin fue condenado a dos meses de prisión, una multa de 150 mil dólares y 150 horas de servicios a la comunidad, mientras que Giannulli recibió una condena de cinco meses de prisión, una multa de 250 mil dólares y 250 horas de servicios a la comunidad. La implicación de Loughlin en el escándalo supuso un contraste chocante con su sana imagen en pantalla y le acarreó importantes consecuencias personales y profesionales. Danny Trejo El mítico O del Paso, nacido el 16 de mayo de 1944, es una cara familiar en How I Work, conocido por sus papeles de tipo duro en películas como Desperado U, EAT y la serie Machete. Sin embargo, antes de alcanzar la fama como actor, Trejo tuvo un pasado problemático que incluyó un tiempo en prisión. Trejo creció en Los Ángeles y se involucró en el crimen desde muy joven. Pasó gran parte de la década de 1960 entrando y saliendo de la cárcel, cumpliendo condena en varias prisiones de California, incluida la de San Quintín. Trejo ha hablado abiertamente de su adicción a las drogas y de sus actividades delictivas en el pasado, que incluían el robo a mano armada y el tráfico de drogas. Mientras estaba en prisión, Trejo se aficionó al boxeo y se convirtió en campeón de las divisiones de peso ligero y peso belter en el circuito de boxeo de las prisiones. Su vida empezó a dar un giro cuando entró en un programa de 12 pasos para tratar su adicción a las drogas. Al salir de la cárcel, Trejo empezó a trabajar como asesor juvenil sobre drogas. Su carrera como actor comenzó casi por accidente, cuando le ofrecieron un papel como extra en la película Van O' We Train. A partir de ahí, se labró una exitosa carrera en Hollywood. La historia de Trejo es una historia de transformación y redención. Christian Slater Este actor, nacido el 18 de agosto de 1969, es un notable actor que surgió en la escena del entretenimiento durante la década de 1980. Obtuvo reconocimiento por sus papeles en Headers, True Romance y Broken Arrow, entre otras. Sin embargo, junto a los éxitos de su carrera, Slater ha tenido una serie de encuentros con la ley que le han atraído una atención no deseada. En 1997, Slater fue detenido tras un violento altercado en una fiesta durante el cual agredió a su entonces novia y a un agente de policía. El actor, que en aquel momento se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas, fue acusado posteriormente de agresión y lesiones. Fue condenado a tres meses de cárcel, seguidos de tres meses en un programa residencial de tratamiento de drogas. De nuevo en 2005, Slater fue detenido por acosar sexualmente a una mujer en la calle en Nueva York. Fue acusado de abuso sexual en tercer grado y posteriormente quedó en libertad bajo fianza. Estos incidentes, junto con otros encontronazos menores con la ley, dieron lugar a una publicidad negativa y afectaron a la carrera de Slater. No obstante, ha conseguido recuperarse cada vez y sigue encontrando papeles en películas y series de televisión. Felicity Huffman Nacida el 9 de diciembre de 1962, Felicity Huffman es una aclamada actriz conocida por sus papeles en la serie de televisión Mujeres Desesperadas y en la película Transamérica. A pesar de su exitosa carrera como actriz, la reputación de Huffman se vio afectada en 2019 por su implicación en un sonado escándalo de admisiones universitarias. Huffman se encontraba entre varios padres adinerados acusados de cometer fraude para conseguir la admisión de sus hijos en prestigiosas universidades. La actriz admitió haber pagado mucho dinero para que un supervisor corrigiera las respuestas del examen SAT de su hija. En mayo de 2019, Huffman se declaró culpable de conspiración para cometer fraude postal y fraude postal de servicios honestos. En septiembre del mismo año, fue condenada a 14 días de prisión federal, una multa de 30 mil dólares, 250 horas de servicios a la comunidad y un año de libertad supervisada. La implicación de Huffman en el escándalo provocó una amplia indignación pública y empañó su reputación. Desde que cumplió su condena, ha mantenido un perfil bajo. Si te ha gustado el video, pásate por este de la pantalla, seguro que te encantará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!